¿Qué es un ACV? Un ACV es un ataque cerebral. Es un déficit brusco, algo que pasa bruscamente y que afecta una parte del cerebro. Y de acuerdo a la parte del cerebro que se afecta, es el síntoma que vamos a tener. Siempre hubo muchos ACV. Es la segunda causa de muerte en el mundo, pero es la primera discapacidad y desde siempre. Lo que pasa es que es mucho más frecuente. También hay un fenómeno interesante, que es el aging. La población está viviendo más tiempo, va pasando los umbrales etarios y el ACV impacta más después de los 65 años. Como hay más población por encima de los 65 años, hay más ACV. Y una de las cosas que estamos preconizando este año en esta campaña es que el ACV no discrimina. Ataca pequeños, medianos, mayores, quizás más frecuentemente a mayores después de los 65 años, pero no discrimina de edades, tampoco discrimina al sexo. Ataca al hombre y a la mujer. De 10 personas que tienen un ACV, 6 son mujeres. Y la mortalidad es mayor en mujeres. Con una serie de fenómenos, la mujer cuida más al enfermo, tiene mucho más estrés, con los años le aumenta más la presión. Y lo otro que tenemos que hacer todos para bajar el riesgo es dejar de fumar. Dejar de fumar y dejar de usar drogas peligrosas. Cualquier droga provoca problemas sin ninguna duda del cerebro. Hoy en día la tecnología nos da una mano enorme, una tomografía computada, una resonancia magnética, nos va a decir, ¿tiene un ataque cerebral o no tiene un ataque cerebral? Y si tiene un ataque cerebral, ¿qué tipo de ataque cerebral? ¿Se rompió algo? ¿Hay un coágulo dentro del cerebro? ¿Hay que ir a sacarlo? ¿O simplemente hay una arteria que se tapó y hay que ir a abrirla? Y ahí comienza la etapa del tratamiento, que puede ser de una simple inyección en la vena para disolver el coágulo, o puede ser ir dentro del cerebro, extraerle el coágulo, sacarlo del cerebro y entonces que el cerebro nuevamente reciba el oxígeno y la glucosa que necesita. Si todo eso se hace a tiempo, el cerebro, casi una tercera parte de todos los ACV que hay, se puede recuperar totalmente. Es un mito que la persona que tiene un ACV está condenada. No está condenada. Hay que luchar para tratarlo. Y si se trata a tiempo, se arreglita completamente también. Por supuesto que podemos prevenirlo. Tenemos que dejar de fumar, tenemos que entrar a movernos, tenemos que cambiar el hábito que tenemos, tenemos que dejar de ser sedentarios, tenemos que caminar, correr si se puede, la gente que puede hacer ejercicio aeróbico es mucho mejor. Con eso vamos a bajar la presión arterial, tenemos que controlarnos la presión. Hay que ir al médico, hay que poner la presión en control, a veces bajando la dieta de sodio nada más, a veces con medicación. Son medidas simples y una muy importante, por ejemplo, es bajar el azúcar. Tenemos un consumo excesivo de azúcar y esto es malo para todo, es malo para el corazón y es malo para el cerebro. Con esas simples medidas, movilizándonos, protegemos el corazón y protegemos y cuidamos al cerebro.